¡Muy buenas noches, señoras y señores! ¡Bienvenidos al Palacio de Vistalegre de Madrid! Un verdadero placer estar con vosotros. Bienvenidos a todos los que nos están viendo a través de la televisión en sus casas, todo alrededor del mundo. Muchas gracias por vernos. Este espectáculo va a ser algo nunca hecho antes en nuestro país. Vamos a mezclar a las mejores figuras del patinaje artístico mundial con la música y con actuaciones de grandes artistas en directo. Señoras y señores, señoras y señores, bienvenidos. Bienvenidos a Revolution on Air. Muy buenas noches, señoras y señores, bienvenidos. Estamos en Gol Televisión para retransmitirles este innovador espectáculo bautizado bajo el nombre de Revolution on Air. Vamos a empezar por el principio, presentando a los que son las verdaderas estrellas de esta noche, nuestros patinadores. Subcampeón canadiense en 2011 representó a su país en los Juegos Olímpicos de invierno de 2006 en Turín, Italia. Desde Canadá, Sean Sawyer. Ha sido cinco veces campeona nacional de Finlandia y tres veces medallista en el Campeonato de Europa. En 2006 y 2010 representó a su país en los Juegos Olímpicos de invierno. Desde Finlandia, la bellísima Kira Korpi. La siguiente pareja de danza se unió hace cinco años. Han sido tres veces medallistas de bronce de Estados Unidos y campeones del trofeo de los cuatro continentes. Desde los Estados Unidos de América, Madison Hubble y Zachary Donohan. Y seguimos con otra pareja de danza. Llevan patinando juntos más de diez años. Han sido cinco veces consecutivas campeones de Italia y cuatro veces medallistas en el Campeonato de Europa. En 2014 ganaron la medalla de oro y en ese mismo año ganaron también el Campeonato del Mundo. Además, participaron en los Juegos Olímpicos de invierno en 2010 y en 2014. Desde Italia, Ana Capellini y Luc Calanotte. Viene desde muy lejos. Campeona del Mundo en 2007 y también en 2011. Ha ganado tres veces el Campeonato Nacional de Japón y fue campeona del trofeo de los cuatro continentes en el año 2011. Desde Japón, Miki Amdo. Han sido cinco veces consecutivas campeones nacionales de Canadá. Dos veces campeones del trofeo de cuatro continentes. En los Juegos Olímpicos de 2014 obtuvieron la medalla de plata en el evento por equipos. Y desde 2015 son los campeones del mundo en la categoría de parejas. Desde Canadá, Megan de Hamel y Eric Rutherford. Bueno, ¿cómo va la noche? Bien, ¿no? ¿Estáis animados o no? ¿Sí? Pues dadles ese tremendísimo aplauso que se merecen a nuestros patinadores. Así, así. Y seguimos fuerte. Ha ganado siete medallas internacionales y ha participado en diversos campeonatos del mundo, además de competir en los Juegos Olímpicos de 2014. Desde Uzbekistán, Misa Chi. Ese es un aplauso para nuestros chicos. Y llega el momento de la Benjamina. El año pasado ganó el Mundial Junior. Y este, con tan solo 17 añitos, ya es la campeona del mundo. Además, es también la actual campeona de Europa y de Rusia. Desde Rusia, Yevgenia Medvedyeva. La responsable de que se iniciase en el patinaje fue su hermana mayor, Laura. Se puso sus primeros patines con seis años. Después de competir por Europa y el mundo, con 17, se mudó a Estados Unidos. Pero fue en 2011 cuando se trasladó a Canadá y bajo las órdenes de Brian Orser consiguió con esfuerzo y tesón llegar hasta donde hoy está. Ha participado en los Juegos Olímpicos de Vancouver y también en los de Sochi en 2014, donde además fue el abanderado del equipo español. Tiene la medalla de oro de la Real Orden del Mérito Deportivo y ha sido cuatro veces campeón de Europa. Y desde 2015, el mejor del mundo. Señoras, señores, con todos ustedes, un ejemplo de trabajo y humildad. ¡Javier Fernández! ¡Javier Fernández! ¡Javier Fernández! ¡Javier Fernández! ¡Javier Fernández! ¡Javier Fernández! ¡Ese fortísimo aplauso para nuestros patinadores! ¡Ese fortísimo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, 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 ella es ella, siempre es ella, la carita más linda, la cosita más bella, mi estrella, ya mi estrella, la buscaré esta noche rastreando su huella. Si pierdo la compostura, cuando acercas sus costuras, una auténtica locura. Y es que me vuelvo lobo, ay, 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 si te acercaste como, ay, 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 y es que me vuelvo lobo, ay, 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 si vienes te devoro, ay, 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 ella, salvajemente bella, el más alto montaje de radiotis entre ellas, tremendamente bella. Y es que me vuelvo lobo, ay, 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 si vienes te devoro, ay, 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 si te acercaste como, ay, 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 y es que me vuelvo lobo, ay, 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 si vienes te devoro, ay. Ay, 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 ay. ¿Cómo estás, André, ya vista alegre? Yo, 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 yo. Lobo. Lobo, 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 lobo. Lobo, 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 lobo. Lobo, 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 lobo. Hay noche de luna llena, mi sangre crema las buenas Tus ojitos me envenenan Hay noche de luna llena, estamos a solas, nena Te muermo y se van las penas Y es que me vuelvo lobo Ay, ay, ay Si te acercaste como Ay, ay, ay Y es que me vuelvo lobo Ay, ay, ay Si vienes te devoro Ay, ay, ay ¡Madrid! ¡Muchísimas gracias, Sean Schoyer! Gracias. Bueno, ¿cómo va la noche, eh? Esto está a que arde. De hecho, sí. Me están diciendo que tenemos problemas porque el hielo se está derritiendo de tanta emoción. Eso es gracias a vosotros, eh. ¿Esto qué es? Bueno, no sé qué bonito esto que... ¿Esto es vuestro? Na, 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 na... Na, 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 na Na, na, na Esas palmas arriba a vista alegre I'm sorry but I got to know Are you really here because you really want to know me I know I never mentioned a thing about no money But I've never been so close to heaven angels just for me I'm sorry but I got to know Is this the way you cook my heart in maple and maple? I never met so nicely and so lovely put together So that's why I wonder if you're going to leave So hard to be here I was so close to the setting Now I can't help thinking Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na I'm dreaming of a white Christmas With every Christmas come I ride May your days be merry and bright And may all that Christmases be white And may all that Christmases be white And may all that Christmases be white So hard to believe I was so close to the setting Now I can't help thinking Well, guys, we have to see how beautiful is the revolution on ice Thank you very much for this eco-arble that we have today How are you, how are you? How are you, how are you? How are you, how are you, how are you? Yes Así me gusta Bueno, ahora tenemos uno de los números más especiales de esta velada Vienen directamente desde el Bolsoi de Moscú Y aquí están sus prima balerinas ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 And yet before this evening is over luck be a lady tonight. Luck be a lady tonight. Luck be a lady tonight. Let a gentleman see... Just how nice... I'm ready... Thank you. 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 O esa gente que quiere empezar a patinar y no tiene la oportunidad de tener una pista de hielo cerca de casa. Muy buenas noches a todo el mundo y seguir disfrutando del espectáculo. Muchísimas gracias Javier. Seguimos en Revolution On Ice con todos ustedes, Miki Ando. Loving you is easy cause you're beautiful. Making love with you is all I want to do. Loving you is more than just a dream come true. And everything that I do is out of loving you. La, 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 la. No one else can make me feel the colors that you bring. Stay with me while we grow old and we will live each day in the springtime. Cause loving you has made my life so beautiful and every day of my life is filled with loving you. Loving you, loving you, I see your soul come shining through and every time that we, ooh, I'm more in love with you. La, 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 la ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Mi guitarra pregunta, hoy está alegre, responde, ¿cómo es eso? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues llega un momento en el que tenemos que hacer una pequeña pausa Os prometo que va a ser muy breve, tan solo unos minutitos y volvemos enseguida ¿Sí? ¡Os espero en Revolution on Ice! ¡Os dejo bien acompañados! ¡Hasta pronto! Bueno, como bien ha dicho mi compañero, estamos por finalizada la primera parte de la gala Y enseguida volvemos con la segunda parte del espectáculo lleno de actuaciones y de buenos momentos No se lo pierdan, no se muevan, gracias ¡Gracias!